¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no voy a hacer eso extra nada más porque quiero que sea con temas para el baño Y bueno, tengo también esta pequeña decoración Pueden usar una tarjetita, un dibujito o bueno, simplemente no usarla Eso ya depende como lo quiera cada quien Pero bueno, eso es lo que yo voy a utilizar ¡Empecemos! Voy a hacer como les digo Este lo pueden utilizar, si tienen un muñequito lo pueden utilizar solo Yo en este caso lo voy a hacer con tema de baño Así que voy a convertir este patito Lo voy a juntar con esto para hacer un patito Como de esponja para el baño Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar El área de la cabecita Las alitas y las patitas Y eso simplemente lo voy a cortar con mis tijeras El área de la cabecita Las alitas y las patitas Y bueno, tengo aquí el muñito Y esta parte la voy a dejar acá a un lado Ahora lo que voy a hacer es que voy a formar Voy a usar esto como si fuera esto Y voy a estar pegando estas partes así Para formar el patito pero en la esponja Tiene sus patitas, sus manitas, su cabecita Y el muñito se lo voy a poner aquí Como que si fuera un muñito de la cabeza Ahí quedó Y bueno, lo voy a dejar secando Porque todavía está un poquito mojado el pegamento Así que lo voy a poner a un lado mientras seca Ok Voy a poner esto así Nada más para tener un área donde trabajar Porque como esto es redondo de abajo Se me va a estar cayendo Voy a ponerlo aquí nada más para Para poder trabajar sin que se me esté cayendo Y voy a agarrar un pedazo de este Y lo voy a meter aquí Simplemente lo voy a cortar y lo voy a meter ahí Listo, ahí está Y bueno, esto simplemente lo metí aquí Y metí dos pedazos para cubrir esa parte Sátate de este Y le voy a estar poniendo todo aquí en esta área encima Y bueno, ahora voy a estar agarrando Lo que es el patito Lo voy a estar poniendo aquí Y lo voy a atar de acá atrás Con un limpia pipas Para que no se vaya a caer Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Y lo voy a estar poniendo aquí en esta área encima Está atado, lo até de acá y lo até de acá para que no se vaya a caer Y ahí quedó ya súper atado Ahora voy a estar agarrando estas flores y las voy a estar encajando en esta área Aquí donde está el hielo seco Todas las voy a ir acomodando ahí Ok, y ahora voy a agarrar todas las flores estas Y las voy a ir acomodando todas para que así nada más simplemente las voy a ir encajando Todas aquí en esta área Ahí está Y bueno ya que tengo eso ahora voy a estar agarrando este letrerito que trae un pollito Lo voy a estar pegando aquí Y con un pedacito de la tela esta que tengo aquí que me sobró del muñequito Le voy a pegar nada más como soporte en la parte de atrás Y luego ya lo encajo aquí encima ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo puse nada más como soporte para que no se me vaya a despegar Ya que lo tengo así Ahora voy a agarrar este y lo voy a encajar acá en la parte de atrás Ahí está Y voy a agarrar unos huevitos y nada más los voy a pegar aquí en esta parte Y listo mis amigos, así va a quedar Podría haber usado el patito tal y como estaba Pero para darle un toque más como para el baño Porque yo esta coronita la voy a usar para la puerta de mi baño Así que por eso fue que escogí hacer la esponjita así Para hacerlo más con tema de la regadera y así Pero así queda, queda muy bonito La verdad me gustó mucho Y pues espero que ustedes también Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!